Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek Estamos con un nuevo video de iPogo Y es que en las últimas versiones que han salido Ha habido un pequeño error El cual no te deja loguearte usando la cuenta de Google Pero eso ya está solucionado en esta nueva versión La cual es la 5.1 ¿Y de dónde la puedes obtener? Recuerda que para descargarla puedes hacerlo desde la página de iPogo O desde nuestra página de cienciageek.com Si decides entrar aquí Haces clic en el menú Luego en Pokémon Go y en Descargas Pokémon Una vez que cargas la página Te deslizas, vas a poder ver varias aplicaciones muy útiles Como WeCatch, PgShark, nuestra app de PokéCore Las versiones de Samsung Y aquí está, iPogo para Android 5.1 Haces clic en Descargar Y la podrás bajar desde Mediafire de manera rapidísima Y entonces aquí ya tengo la versión 5.1 Aquí puedes ver Si es que entramos aquí al pequeño engrane Que precisamente es la que tengo Y por lo tanto ya me va a dejar entrar A mi cuenta de Gmail Vamos a hacer una pequeña prueba Hacemos clic en Enviar Jugador existente Iniciar sesión Nos va a preguntar para accesar a contactos Vamos a decir Permitir Y esperamos un poco Ahora en esta pantalla Tenemos que poner nuestro correo de Google Una vez que ponemos nuestra contraseña Nos va a aparecer esto Espera un momento Y vamos a dejar que la app cargue Y aquí pudo ver abajo Aquí dice Login OK Esto quiere decir que mi cuenta Entró perfectamente Y obviamente aquí ya solamente esperamos A que cargue la app Y listo Como ves aquí ya está cargando la app De manera normal Y yo ya podré jugar con mi cuenta Vamos a dar los permisos necesarios Esperamos un poco Y listo Como puedes ver aquí Ya está cargando mi cuenta Obviamente me aparece Como una cuenta nueva Porque este correo que utilicé Es de una cuenta que no había actualizado antes Pero ya estoy logueado Utilizando mi cuenta Google Entonces ya lo sabes Entra a cienciageek.com Descarga la última versión De iPod 5.1 Y con eso estará solucionado El problema para loguearte con Google Y bien Pues entonces Por mi parte sería todo No olvides suscribirte Dejarme un buen like en este video Muchas gracias por tu atención Te hablo Laren de Ciencia Geek Y nos vemos para la próxima